Y todo esto tiene que venir acompañado de otras medidas que hagan más atractivo estar en nuestra tierra, y en Marchamalo y en Guadalajara. Igual que pasa en Toledo, hay que recuperar el convenio sanitario. Hay que recuperar el convenio sanitario para que los ciudadanos de Marchamalo, para que los ciudadanos de Guadalajara puedan ir a Madrid, puedan ser atendidos en la sanidad de Madrid y puedan, por lo tanto, evitar esos desplazamientos kilométricos a todas las otras provincias de Castilla-La Mancha, teniendo aquí al lado hospitales. Yo creo que las fronteras no pueden ser un límite para el crecimiento de la población, las fronteras no pueden ser un límite para mermar los derechos de los ciudadanos, y las fronteras tienen que servir para que las administraciones nos entendamos y seamos capaces de tener un proyecto común. Y, por lo tanto, bajar impuestos y ser más competitivos empresarialmente y recuperar el convenio sanitario son dos medidas fundamentales que tenemos que poner en marcha en los corredores, que tenemos que poner en la mancha en Guadalajara y en Toledo, también en el resto de la región, pero de manera especial en Guadalajara y en Toledo, para poder ser más atractivos y poder generar más oportunidades, más riqueza y más empleo.